Tras las modificaciones adoptadas por Francia e Italia en sus presupuestos de 2015, la Comisión Europea ha dado de momento el visto bueno gracias a los ajustes que han hecho estos dos países. Aunque, como ha dicho el comisario Katainen, la aprobación definitiva todavía no se conoce y corresponderá al nuevo ejecutivo de Jean-Claude Juncker. Es posible que haya novedades a finales de noviembre. La opinión que emite la Comisión destacará si serán necesarias más medidas, medidas suplementarias o alternativas para asegurar el pleno cumplimiento del pacto. Basándonos en la evaluación de los proyectos presupuestarios y en nuestra predicción de otoño, no podemos excluir que el Ejecutivo tenga que adoptar medidas debido al déficit excesivo de algunos Estados miembros. París ha decidido adoptar ajustes por valor de hasta 3.700 millones de euros y las medidas de Roma ascienden a 4.500 millones. El Ejecutivo Comunitario recibió los presupuestos nacionales a mediados de octubre. Tenía dos semanas para analizarlos antes de pedir modificaciones a los países que no cumplieran con los criterios del Pacto de Estabilidad Europeo.